El peor enemigo del ser humano, en ocasiones, somos nosotros mismos. El 26 de abril de 1986, la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que para ese entonces pertenecía a la Unión Soviética, explotó. Un accidente que para muchos es considerado uno de los peores de la humanidad. Tras ese desafortunado suceso, no se hicieron esperar las historias, documentales, películas, que retrataran de una manera explícita lo que sucedió esa noche de abril. A lo largo de los años, hemos visto reflejado en cintas de películas, o series, o documentales, el horror, la injusticia, la negligencia humana que se vivieron en esos momentos. Miles de seres humanos que perdieron absolutamente todo, han contado sus historias, han declarado a los medios lo inimaginable. Otras miles de personas perdieron la vida, algunos al momento, pero lo peor son aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la radiación. Hombres, mujeres, ancianos, niños pequeños y recién nacidos, mascotas y vida silvestre murieron por causa de este horrendo accidente. Chernobyl es un recordatorio de lo que como especie nosotros podemos llegar a ocasionar, de lo que nosotros como sociedad podemos llegar a ocultar, a negar, a disfrazar la verdad con la mentira. Chernobyl es un recordatorio constante de que hace décadas estábamos firmando nuestra propia extinción, todo por querer tener más poder, más recursos, más y más avaricia. La situación de Chernobyl está estable. En términos de radiación, estoy dicho que es el equivalente de un X-ray de la chest. No, Chernobyl está en fuego. Y cada átomo de uranio es como un balón, penetrando todo en su camino. Meta, concreto, leche. Esta serie es un reflejo de ello. Las mentiras que salieron como verdad. Los miles de jóvenes que dieron su vida para tapar ese abismo lleno de muerte. De aquellos valientes que dieron su vida para decir la verdad e intentar limpiar un poco el nombre de esa ciudad. Y de aquellos cobardes que no quisieron aceptar los errores provocados por ellos mismos. Una serie exclusiva de HBO y que pronto podrás disfrutar desde sus diferentes plataformas de streaming. Es una historia creada por Craig Mason y dirigida por Johan Beck. Above all, while on the roof, throw your debris over the rail. Do not look over the rail. Is that clear? Very well. On my mark, ready, go. No, 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 no. Comrade soldier, you're done. Cuenta con un reparto encabezado por Jared Harris, Ellen Skarsgård y Emily Watson, entre otros. Ellos se encargarán de sumergirnos entre toda la controversia creada por aquella noche triste en Chernobyl. Consta de cinco episodios de una hora aproximadamente y en cada uno de estos capítulos retratarán la realidad tan cruda, tan sucia de esos momentos de la humanidad. Sin embargo, también reflejarán que quizás lo que estamos viviendo hoy 2020 como humanidad no es comparado con la magnitud de esa noche de abril. Esto es todo por esta ocasión. Te invito a que te suscribas al canal y me dejes un comentario. También te invito a que veas los videos pasados del canal y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Madness.